¿No venía Manuel? Ay, pensé que te había dicho, va a llegar más tarde. Tiene clase de piano. Ah, ok. Me alegra mucho que la música los haya vuelto a unir. Bueno, tuvimos un poquito de ayuda, ¿eh? Bueno, a veces un empujoncito en la dirección correcta no viene nada mal. Es que cuando algo te importa mucho, no hay que dejar que nada ni nadie te impida seguir. No insistas, Víctor. Mi respuesta sigue siendo no. Por favor, papá. Hace mucho tenemos esta fecha. Estamos comprometidos. ¡Gracias! 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 Gracias.